¿Has notado los signos en el cielo? ¿Los mismos signos que Jesús nos advirtió? ¿O los rumores de guerra que crecen, nación contra nación? Él avisó. Cuando todo esto suceda, el fin estará a las puertas. Y ahora, en un escenario de caos e incertidumbres, surge una figura que llena las profecías más sombrías. La Biblia lo llama el inicuo, el hombre de la desolación, aquel que iludirá a multitudes. Una figura misteriosa que sufrirá una herida mortal y se levantará, dejando al mundo en shock. Traerá una paz falsa. En un momento en el que el planeta clama por seguridad, en medio del miedo y la destrucción. Sí, estamos hablando del anticristo. Pero, ¿y si este personaje ya estuviera entre nosotros? ¿Y si las características descritas en las escrituras estuvieran tomando forma en alguien que conocemos? Si crees que sabes quién es, prepárate. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, encontramos una profecía que ha despertado temor y curiosidad durante siglos. La llegada de una figura que traerá una paz ilusoria y será reverenciada como el Salvador en tiempos de caos. Pero, ¿y si dijéramos que esos signos se están revelando justo ante nuestros ojos? Que el enigma de la profecía bíblica del anticristo puede estar conectado a un hombre, una nación y un plan que pocos se atreverían a imaginar. Hoy vivimos tiempos de profunda incertidumbre. Guerras, conflictos y la constante amenaza de armas nucleares nos hacen cuestionar lo que el futuro nos depara. El mundo está en llamas. En el Medio Oriente, la tensión entre Irán e Israel se intensifica día tras día. Y Estados Unidos, la mayor potencia militar y económica, parece estar en el centro de atención. Ahora, el nombre de un hombre en particular surge en medio de este escenario de tensión y profecía. Ese hombre es Donald Trump. A lo largo de su trayectoria, Trump no es solo visto como una figura política, se ha convertido en un símbolo de poder e influencia. Pero, ¿qué tiene esto que ver con las profecías? La Biblia habla de alguien que surgirá en tiempos de guerra, trayendo una promesa de paz y estabilidad. Un líder que aparentará ser el salvador en medio del caos y cautivará a las multitudes con su carisma y poder. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Será que Trump, con sus promesas de estabilidad, representa algo mucho más que un simple presidente? Imagina vivir en un mundo donde todas tus certezas están en riesgo. ¿Buscamos desesperadamente un líder que traiga seguridad al punto de ignorar los signos que pueden estar frente a nosotros? Piensa en esto mientras seguimos en la jornada de las profecías. La narrativa bíblica nos alerta sobre el anticristo como un líder que, en tiempos de crisis, ofrecerá una paz que, en realidad, será una ilusión. Trump, con su reciente regreso a la política, se presenta como una figura de poder inquebrantable, alguien que promete restablecer el orden. En julio de 2024, durante un mitin, ocurrió un evento impactante. Fue herido en la cabeza en un ataque que podría haber sido fatal. Pero, sorprendentemente, se levantó con firmeza, levantó el puño y miró a la multitud con una expresión de determinación casi sobrehumana. Para muchos, esto fue una prueba de resiliencia y fuerza, pero para otros, este momento simboliza algo más profundo. Después de todo, el libro de Apocalipsis describe al anticristo como alguien que sobreviviría a una herida mortal e impresionaría al mundo con su recuperación. Este gesto de Trump en aquel mitin fue visto por algunos como un signo profético. Su supervivencia al ataque trajo a la mente una imagen que la Biblia describe como la marca del anticristo. Alguien que se levantará en tiempos de caos y será visto como un salvador, pero en realidad traerá destrucción. Lo que muchos consideraron un mero acto de valentía puede tener un significado oculto, un aviso dejado en las escrituras para aquellos que están atentos a los signos. Estamos apenas comenzando a desentrañar las capas de esta historia. En este video exploraremos profundamente las profecías que involucran al anticristo, la influencia de los Estados Unidos y el papel de Donald Trump en este enigma apocalíptico. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que estos signos son reales o solo coincidencias? Y no te olvides de seguir hasta el final, porque en cada etapa nos adentraremos en un camino de misterio y revelación que no querrás perderte. En un mundo repleto de incertidumbres, donde guerras y crisis parecen dominar los titulares, una figura se perfila en el horizonte. El libro del Apocalipsis ya nos advertía sobre un personaje que a los ojos de muchos parecerá una respuesta a los desafíos globales. Sin embargo, detrás de su fachada de paz podría estar escondiéndose la figura del anticristo. El versículo de Apocalipsis 13.3 menciona una herida mortal que, curiosamente, será sanada, dejando a la tierra asombrada. Y es aquí donde nos encontramos con Donald Trump, un nombre que viene a la mente cuando pensamos en poder e influencia. En 2024, podría ser visto como un salvador en medio del caos. Pero, ¿estamos realmente listos para aceptar las implicaciones de esto? Mientras observamos los signos a nuestro alrededor, es esencial cuestionar. ¿Estamos realmente percibiendo lo que se está desenrollando ante nuestros ojos? La figura de Donald Trump, desde sus primeros pasos en la política, ha generado un intenso debate sobre sus características y cómo se alinean con las profecías relacionadas con el anticristo. El carisma es uno de los rasgos más notables de Trump. Posee una habilidad única para atraer multitudes, y sus discursos a menudo evocan emociones profundas en sus seguidores. Esta característica se asocia frecuentemente con las descripciones de líderes carismáticos que atraen seguidores en tiempos de incertidumbre y crisis. Sin embargo, es importante analizar si este carisma es genuino o si es una herramienta utilizada para manipular a las masas. Además del carisma, las promesas de paz que hizo Trump son dignas de mención. Durante su presidencia, a menudo se presentaba como un negociador que podría traer estabilidad y armonía al mundo. Esta característica es paralela a las descripciones del anticristo, que según algunas interpretaciones, surgirá como un líder que promete resolver conflictos y traer paz a un mundo tumultuoso. La promesa de paz es un fuerte atractivo para aquellos que viven en situaciones de crisis, lo que genera una reflexión sobre lo que realmente está en juego en las promesas de ciertos líderes. La influencia global que Trump ejerció también es un punto crucial de análisis. Sus decisiones políticas y declaraciones afectaron no solo a Estados Unidos, sino también al escenario internacional. Esta capacidad de impactar a diversas naciones es una característica que, según algunas tradiciones proféticas, está asociada al anticristo, quien tendría un papel central en la política mundial. La forma en que Trump navegó en cuestiones internacionales, como los acuerdos de paz en el Medio Oriente, plantea preguntas sobre la naturaleza de su verdadero papel en el contexto global. Otro aspecto que no puede ser ignorado son las reacciones emocionales que provoca. La polarización que Trump generó, con sus fervientes partidarios y opositores igualmente intensos, es un fenómeno que a menudo se observa en figuras de gran influencia. Esta división puede verse como un reflejo de las profecías que hablan sobre la emergencia de líderes en tiempos de crisis, quienes pueden dividir opiniones y polarizar comunidades, una marca registrada de las figuras carismáticas que buscan el poder. El análisis de las características de Trump en relación con el anticristo nos lleva a cuestionar la naturaleza del liderazgo. ¿Estamos ante un líder que, a través de sus habilidades y promesas, puede estar siguiendo un camino alineado con las profecías? ¿O será que la interpretación de estas características es, en última instancia, una forma de entender la complejidad de la política contemporánea? Estas preguntas nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente significa el liderazgo en tiempos de crisis. Las profecías bíblicas han sido un tema de gran interés, especialmente en épocas de crisis. Muchos creen que estas profecías predicen la emergencia de líderes que surgen en momentos de conflicto y desesperación. El Oriente Medio, por ejemplo, ha sido un centro de tensiones políticas y religiosas a lo largo de las décadas. Muchos estudiosos de la Biblia ven estas crisis como un cumplimiento de las profecías que hablan sobre la llegada de un líder carismático en tiempos de grandes dificultades. Estas situaciones de conflicto, ampliamente documentadas, crean un terreno fértil para el surgimiento de figuras que prometen soluciones rápidas. Así, el análisis de los eventos actuales en el Oriente Medio puede correlacionarse con las profecías que hablan sobre un líder que se levantará en un momento de gran necesidad. La búsqueda de paz y estabilidad en una región marcada por la guerra y la incertidumbre es un reflejo claro de la vulnerabilidad humana y de la necesidad de un guía fuerte. Las profecías bíblicas también hablan sobre la naturaleza de estos líderes. A menudo, son descritos como figuras que promueven la paz, pero que pueden tener motivaciones ocultas. Esto plantea la cuestión de cuán confiables son estas promesas. Lo que vemos en la política actual, especialmente en relación con líderes que buscan el poder en medio de crisis, es una dinámica que puede reflejar las advertencias contenidas en las escrituras. La promesa de un futuro mejor puede ser una trampa, llevando a las personas a apoyar líderes que no tienen la verdadera intención de promover la paz. Además, es interesante observar cómo las crisis globales contemporáneas pueden ser vistas a la luz de las profecías bíblicas. La pandemia, por ejemplo, sacó a la luz miedos e inseguridades que muchos no imaginaban sentir. La emergencia de líderes que prometen soluciones puede verse como una manifestación de las profecías que hablan sobre la necesidad de un guía en tiempos de crisis. Esta búsqueda del Salvador puede llevar a la aceptación de figuras que, bajo un análisis más crítico, podrían no tener las mejores intenciones. La discusión sobre las profecías bíblicas en tiempos de crisis nos lleva a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza humana y su búsqueda de seguridad. La historia muestra que, en momentos de gran incertidumbre, las personas tienden a aferrarse a cualquier figura que ofrezca esperanza, incluso si esa figura no está realmente comprometida con la paz. Así, el análisis de las profecías bíblicas se convierte no solo en una cuestión de interpretación religiosa, sino también en un estudio sobre las motivaciones y comportamientos humanos ante la adversidad. El examen de eventos recientes en torno a Donald Trump revela un rico campo de señales y simbolismos que muchos interpretan a la luz de las profecías bíblicas. Un ejemplo notable fue el ataque durante uno de sus mítines, que dejó a muchos perplejos y preocupados. Para los creyentes en profecías, este incidente puede verse como un cumplimiento de Apocalipsis 13-3, que menciona a un líder que sufre un ferimiento mortal, pero sobrevive. Esta narrativa es poderosa y provoca la reflexión sobre lo que realmente significa sobrevivir en un contexto político. El simbolismo no se limita solo al evento específico del ataque. La manera en que Trump manejó la situación y la respuesta de sus partidarios también plantea cuestiones sobre la resiliencia de líderes en tiempos críticos. La idea de que un líder puede emerger más fuerte tras un ataque es una narrativa que resuena con las profecías que hablan sobre la capacidad de un líder carismático de superar adversidades y así ganar aún más lealtad de sus seguidores. Además, el análisis de los eventos que rodean la figura de Trump revela una serie de simbolismos que pueden interpretarse de diversas maneras. La retórica utilizada por Trump a menudo toca temas de lucha y supervivencia, temas que son recurrentes en las narrativas proféticas. Cuando un líder es atacado y continúa presentándose como la solución a los problemas, esto puede crear una imagen poderosa de resiliencia y fortaleza, características que atraen a muchos votantes. El simbolismo de los eventos también se extiende a cómo la prensa y los opositores de Trump reaccionan ante él. El ciclo de noticias que gira en torno a su figura a menudo amplifica el aspecto místico de su liderazgo. Esto puede verse como una manifestación de las profecías que hablan sobre la atención que ciertos líderes reciben en tiempos de crisis. El interés continuo y la polarización en torno a su figura crean un ambiente donde los eventos son reinterpretados a la luz de las profecías. El análisis de las señales y simbolismos en eventos recientes nos lleva a considerar la complejidad de la narrativa política actual. Lo que puede parecer un simple evento puede, de hecho, cargar significados más profundos que resuenan con las creencias y temores colectivos. La interpretación de estos eventos como señales proféticas desafía no solo la comprensión política, sino también nuestra propia búsqueda de significado en un mundo caótico e incierto. La serie Los Simpsons, conocida por su humor satírico, tiene una curiosa reputación de prever eventos futuros. Muchas de las situaciones abordadas en el programa, que se emitieron años o incluso décadas antes de hacerse realidad, suscitan preguntas intrigantes sobre lo que realmente significa prever. Uno de los casos más notables es la ascensión de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En un episodio de 2000, la serie presentó un futuro en el que Trump era presidente, lo que llevó a muchos a preguntarse si esto sería solo una coincidencia o algo más profundo. Esta capacidad predictiva de la serie no se limita solo a Trump. Varios episodios abordan eventos históricos significativos, como la crisis de 2008 y la pandemia, lo que lleva a algunos a especular sobre una posible conexión entre la ficción y la realidad. Algunos teóricos de la conspiración argumentan que los creadores de Los Simpsons tienen acceso a información privilegiada o son, de alguna manera, capaces de prever el futuro. Sin embargo, la explicación más plausible puede ser la capacidad de la serie para reflejar la sociedad y los miedos que la rodean, creando un espejo de las tendencias y comportamientos humanos. En relación a Trump, la predicción de la serie puede verse como una crítica al propio sistema político. Al retratar un futuro en el que un personaje tan excéntrico se convierte en presidente, Los Simpsons cuestiona la seriedad y la dirección de las elecciones realizadas por los votantes. Esta sátira provoca una reflexión sobre la naturaleza del poder y las consecuencias de elegir a un líder que, a primera vista, parece más una caricatura que una figura política respetable. Además, la serie también plantea interrogantes sobre la naturaleza de las coincidencias. ¿Cuántas veces hemos visto eventos de la vida real que se asemejan a tramas de ficción? Esta no es una discusión nueva. A lo largo de la historia, muchos artistas y escritores han sido criticados por predecir eventos que terminaron concretándose. En el caso de Los Simpsons, la repetición de situaciones similares puede ser simplemente una cuestión de estadística y observación de la naturaleza humana en acción. Esta reflexión sobre la capacidad predictiva de la serie nos lleva a cuestionar cómo percibimos el futuro. ¿Estamos tan condicionados por narrativas de ficción que acabamos primero imaginando un escenario y solo después lo hacemos real? Las predicciones de Los Simpsons pueden ser una invitación a la introspección, instándonos a considerar la relación entre arte y vida y la influencia que la cultura popular ejerce sobre nuestras creencias y decisiones. La entrega del título de Príncipe de la Paz a Donald Trump por líderes judíos es un evento que provoca una serie de reflexiones sobre la implicación espiritual y profética de dicho título. Tradicionalmente, esta nomenclatura está reservada para el Mesías, figura central en la tradición judía que promete traer paz y redención al mundo. Por lo tanto, cuando un líder político contemporáneo recibe tal título, no es solo un honor, sino también una declaración poderosa que puede resonar en diferentes niveles de espiritualidad. Desde la perspectiva de muchos, la atribución de este título a Trump puede verse como un intento de legitimar su liderazgo en un momento de gran incertidumbre global. La búsqueda de paz en tiempos turbulentos es una constante en la historia de la humanidad, y los líderes que se presentan como portadores de soluciones para los conflictos son frecuentemente exaltados. Sin embargo, esta exaltación puede tener sus trampas, ya que la historia está repleta de líderes que prometieron paz, pero cuyas acciones resultaron en más divisiones y conflictos. El análisis de este título también nos lleva a considerar la relación entre religión y política. La política a menudo utiliza símbolos y metáforas religiosas para ganar apoyo popular, y la entrega del título de Príncipe de la Paz a Trump puede interpretarse como una maniobra para ganarse la confianza de una base electoral que valora la espiritualidad y los principios judeocristianos. Esta dinámica plantea interrogantes sobre la autenticidad de las intenciones políticas y la manipulación de creencias religiosas en favor de agendas personales. Además, la entrega de este título puede verse como una forma de esperanza en medio del caos. En un mundo donde las crisis parecen acumularse, la idea de un Príncipe de la Paz puede ofrecer un alivio temporal, una promesa de estabilidad y seguridad. No obstante, esta esperanza debe ser analizada críticamente, ya que, en la búsqueda de un líder que encarne estos ideales, muchas veces los ciudadanos pueden ignorar señales de alerta sobre la verdadera naturaleza y las intenciones de dicho líder. Es esencial que los individuos reflexionen sobre lo que realmente significa la paz. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, igualdad y comprensión mutua. Por lo tanto, al atribuir un título tan significativo a una figura política, es crucial que la sociedad examine no solo las promesas realizadas, sino también las acciones llevadas a cabo. La verdadera paz se construye a través de valores y principios que trascienden títulos y símbolos, y esta reflexión es fundamental para la formación de un futuro más armonioso. La investigación sobre símbolos ocultos y mensajes subliminales, particularmente en relación a la moneda estadounidense, revela una capa interesante y a menudo oscura de la cultura y política contemporáneas. Por ejemplo, las flechas presentes en el billete de un dólar son frecuentemente mencionadas en discusiones sobre el simbolismo oculto que puede estar vinculado a la ascensión de líderes globales influyentes. Estos símbolos no son accidentales, son cuidadosamente elegidos y diseñados para transmitir mensajes específicos. En el caso de las flechas, pueden verse como una representación de la fuerza y la determinación, características a menudo asociadas con líderes que buscan imponer su visión sobre el mundo. Esta simbología nos lleva a cuestionar hasta qué punto las imágenes que consumimos diariamente moldean nuestra percepción sobre el poder y el liderazgo. Además, esta discusión sobre símbolos ocultos también toca la cuestión de la manipulación de la información. En un mundo saturado de imágenes y mensajes, es fácil ignorar los elementos subyacentes que pueden estar influyendo en nuestras elecciones y creencias. La análisis crítica de símbolos y sus posibles interpretaciones es, por lo tanto, una habilidad esencial en la era de la información, donde la verdad a menudo se mezcla con la ficción. La presencia de símbolos ocultos también puede verse como una forma de control social. A menudo, las élites utilizan estos símbolos para crear una narrativa que favorezca sus intereses, mientras marginalizan voces disidentes. Esta dinámica plantea interrogantes sobre la ética de la representación y la responsabilidad de aquellos que tienen el poder de moldear la cultura popular y la política. La reflexión sobre símbolos y mensajes subliminales nos invita a examinar no solo lo que es visible, sino también lo que está oculto a la vista. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, la búsqueda de entender el significado profundo de los símbolos puede ser una herramienta poderosa para la concienciación y la resistencia contra narrativas manipuladoras. Esta análisis crítica es fundamental para empoderar a los individuos a tomar decisiones informadas y conscientes en un mundo complejo y en constante cambio. En tiempos de crisis e incertidumbre, la vulnerabilidad humana se vuelve aún más evidente. La búsqueda de seguridad y estabilidad es una respuesta natural al caos que muchas sociedades enfrentan. Este fenómeno se intensifica en momentos de crisis política, económica o social, cuando las personas se sienten desamparadas y ansiosas. La figura de un líder fuerte que promete traer orden y seguridad puede parecer una solución atractiva y reconfortante. Sin embargo, esta búsqueda de seguridad puede tener consecuencias peligrosas. La aceptación de líderes que se presentan como salvadores puede llevar a una erosión de las libertades civiles y de los derechos humanos. En nombre de la seguridad, es común que las sociedades acepten medidas drásticas que, a largo plazo, pueden resultar en opresión y control social. El llamado emocional de la seguridad puede obscurecer la razón y el análisis crítico, permitiendo que líderes carismáticos manipulen el miedo y la incertidumbre a su favor. Además, la vulnerabilidad humana en tiempos de crisis también puede catalizar la formación de movimientos extremistas. Cuando las personas se sienten amenazadas, a menudo buscan soluciones en ideologías radicales que prometen protección y pertenencia. Esta dinámica es un terreno fértil para el surgimiento de figuras que pueden ser vistas como el anticristo, ya que ofrecen respuestas simplistas a problemas complejos y, a menudo, apelan a los instintos primitivos de miedo y desconfianza. La reflexión sobre la búsqueda de seguridad en tiempos de caos también nos lleva a considerar la importancia de la resiliencia comunitaria. En lugar de depender exclusivamente de líderes carismáticos, las sociedades pueden beneficiarse al fortalecer sus redes sociales y comunitarias. La construcción de comunidades resilientes, que promueven la solidaridad y el apoyo mutuo, puede ser una respuesta más eficaz y saludable al caos, en vez de buscar líderes que prometen soluciones rápidas y simplistas. Cuando hablamos sobre símbolos ocultos y mensajes subliminales, a menudo nos encontramos con la moneda estadounidense, que es rica en simbolismos. Un ejemplo notable es el billete de un dólar, que presenta una serie de símbolos que han sido interpretados de diversas maneras a lo largo del tiempo. Las flechas que aparecen en la parte posterior del billete, por ejemplo, son frecuentemente vistas como un símbolo de militarismo y de un poder que está siempre preparado para actuar. Esta representación puede plantear cuestiones sobre la naturaleza del poder y la liderazgo, especialmente en el contexto de figuras políticas que buscan influencia global. Además de las flechas, otros elementos, como el águila americana y el famoso ojo que todo lo ve, también cargan significados profundos. El ojo que todo lo ve, que aparece sobre la pirámide, es a menudo interpretado como un símbolo de vigilancia y control. En un mundo donde la búsqueda de un líder que brinde seguridad es cada vez más fuerte, estos símbolos pueden ser vistos como una forma de preparar a la población para aceptar un gobierno global o un líder que promete estabilidad en tiempos de crisis. Así, el análisis de estos símbolos puede ayudarnos a entender mejor los mensajes subyacentes que se están comunicando a la sociedad. Estos símbolos no son solo artefactos históricos. También reflejan la mentalidad y las preocupaciones de una época. La presencia de tales símbolos en la moneda puede ser un indicativo de que la sociedad está, de alguna forma, predisponiéndose a aceptar un liderazgo que se presenta como salvador en tiempos de incertidumbre. Es interesante considerar cómo estos elementos visuales pueden influir en la percepción pública sobre un líder y su capacidad para unir a la nación bajo una única bandera. La búsqueda de significados ocultos puede, por tanto, ser una forma de explorar las ansiedades colectivas y las expectativas en relación con el futuro. En tiempos de crisis, la interpretación de símbolos puede intensificarse. La sociedad, en su vulnerabilidad, puede encontrar consuelo en narrativas que prometen la protección y la seguridad proporcionadas por un gran líder. Estos símbolos, entonces, no solo reflejan la cultura de una nación, sino que también moldean la narrativa en torno a la liderazgo y el poder. A medida que la población se enfrenta a la incertidumbre, la aceptación de un líder que se alinea con estos símbolos puede volverse más fácil, especialmente si se presenta como la solución a los problemas enfrentados. El análisis de los símbolos en la moneda estadounidense no es solo una reflexión sobre el pasado, sino también una investigación sobre el presente y el futuro. A medida que la sociedad lidia con crisis y desafíos globales, la interpretación de estos símbolos puede ofrecernos insights sobre cómo las personas se conectan a ideas de liderazgo y a la búsqueda de seguridad. Es un recordatorio de que, a menudo, los mensajes subliminales pueden tener un impacto profundo en las decisiones colectivas, moldeando la aceptación de figuras que se presentan como salvadoras en tiempos de caos. La vulnerabilidad humana es un tema recurrente en períodos de crisis. Cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor, la inestabilidad puede generar un sentimiento de miedo e incertidumbre que permea la sociedad. En momentos como estos, la búsqueda de seguridad se convierte en una prioridad. Las personas tienden a aferrarse a promesas de estabilidad y protección que pueden venir de líderes carismáticos. Esta dinámica es particularmente interesante cuando analizamos cómo figuras políticas pueden capitalizar sobre este sentimiento de vulnerabilidad. La historia está repleta de ejemplos de líderes que emergieron en tiempos de gran turbulencia, prometiendo restaurar el orden y la seguridad. Este fenómeno no es exclusivo de un país o cultura. Es una constante en la narrativa humana. La aceptación de tales líderes a menudo se da en un escenario donde la población se siente desamparada y ansiosa por cambios. Así, la búsqueda de seguridad puede llevar a una disposición para aceptar medidas que, en tiempos normales, podrían ser vistas con desconfianza o resistencia. El deseo humano de seguridad no es sólo una búsqueda individual, sino una necesidad colectiva. Cuando la sociedad enfrenta crisis, ya sean económicas, políticas o sociales, la presión para encontrar un líder que pueda ofrecer soluciones rápidas y efectivas aumenta. Esta presión puede crear un ambiente fértil para la ascensión de figuras que utilizan retóricas poderosas y promesas grandiosas para conquistar la confianza del público. Sin embargo, esta búsqueda de seguridad también puede obscurecer la visión crítica, llevando a las personas a aceptar propuestas que pueden no ser beneficiosas a largo plazo. Además, el contexto global actual, marcado por conflictos, desastres naturales y crisis de salud, intensifica esta búsqueda de seguridad. La incertidumbre creada por eventos como pandemias y guerras puede hacer que la población se vuelva más susceptible a líderes que prometen restaurar el orden. Este fenómeno es aún más palpable en sociedades que ya enfrentaban divisiones internas y descontento social. Cuando la población se siente amenazada, la aceptación de un líder que promete seguridad puede rápidamente transformarse en apoyo incondicional, independientemente de las implicaciones de sus acciones. Es importante reflexionar sobre cómo esta búsqueda de seguridad puede facilitar la aceptación de figuras que, a la luz de las profecías, podrían ser interpretadas como el anticristo. En tiempos de caos, la necesidad humana de estabilidad puede eclipsar el análisis crítico y llevar a la adhesión a líderes que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos. Así, comprender esta dinámica no solo es relevante para el análisis político, sino también para entender las profundas necesidades emocionales y sociales que moldean la trayectoria de la humanidad en tiempos difíciles. Al reflexionar sobre todo lo discutido, es esencial mantener la mente abierta y el corazón atento. Estamos viviendo un momento en el que las profecías bíblicas parecen desplegarse ante nosotros, y la figura de Donald Trump, ahora más relevante que nunca, plantea cuestiones que no podemos ignorar. La historia se está desarrollando, y las piezas de este rompecabezas pueden estar más interconectadas de lo que imaginamos. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que estos eventos sean parte de un plan mayor? ¿Estaremos realmente ante el surgimiento de un líder que, aunque carismático, puede representar una falsa paz? Es hora de cuestionarnos. ¿Estamos atentos a las señales a nuestro alrededor? Las profecías nos advierten que busquemos discernimiento y verdad. Y si todo esto es una invitación para profundizar nuestra fe y comprensión, deja en los comentarios tus reflexiones. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Comparte tus opiniones, pues el intercambio de ideas es fundamental en este momento de incertidumbre. Recuerda, la verdad nos liberará. Que podamos estar siempre vigilantes y listos para discernir los tiempos que estamos viviendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!